¿Sabes nada? ¿Sabes? ¿Sabes? Quiero ir a la piscina. ¿Tú sabes manejar? Manejar. No quiero manejar al aeropuerto. ¿Por qué no nadamos hoy? Nadá hoy. Nosotros nadamos con mi perro. Nadamos con perro. Ella no maneja. En ciudad. Quiere. Maneja. Ir. Necesita. Tomar. Mamá siempre. Siempre. Cos. Comida. Comida. ¿Qué carnes? Carnes. Sabe cocinar. Ella sabe cocinar. Sabe cocinar. Cárdenas. Cárdenas. Nosotros cocinamos. Nos. Cocinamos. Arroz. Con. Frijones. Esposa. Esposa. Mi. Manejar. Manejar. Domingo. Dos. Yo siempre manejo. Mi. Trabajo. Mi. Ah. Mi. Trabajo. Trabajo. Mi. Hermanos. Siempre. Cocinan. La. Cena. Yo. Nado. En. La. Playa. En. El. Verano. En. Verano. 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 Gracias.